Luna Escribano es gerente de esta empresa que nos trae los mejores aceites de calidad... ...y que ya nos va a hablar de dónde proviene y cómo es este aceite. Muy bien, pues muy bien, aquí muy contenta por estar aquí. Nos encontramos en uno de los pueblos que forman el entorno natural del Parque Sierra de las Nieves. Pertenecemos a Sabor a Málaga y nuestra almazara familiar desde el año 54 produce aceite. 62 años y a todo el aceite que producimos es de primera extracción en frío. Y, ¿qué le digo más? Es de hojiblanca, piscuar y forzaleña, es la variedad con la que lo producimos. Cristóbal, el maestro almazareno que se ha despistado por ahí, es el que se encarga de sacar un aceite de calidad. El aceite ecológico que producimos es todo de nuestros propios olivos y muchos de ellos centenarios. Que dentro de la misma finca hay una casa de campo con vestigios de un molino antiguo. Está la prensa que tiene ciento setenta y tantos años o doscientos años de antigua que es de antigüedad. Don Soledad, pues muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro producto. Muchas gracias, muchísimas gracias a vosotros.